Hay un minuto, damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, él fue juez de lo penal, hoy es abogado en libre ejercicio, acaba de dar un importante acompañamiento a la familia Bermeo por el asesinato de uno de sus miembros en un parque de la ciudad hace aproximadamente un año y medio. ¿Cómo enfrentar la actual situación de Ecuador, doctor Arias, del caso de María Belén Bernal? Se ha hablado mucho, pero esto prácticamente ha opacado la gravedad del otro caso que se dio a inicios de esta semana, el asesinato de un fiscal. Está de por medio este pedido del presidente de la Corte Nacional de Justicia por segunda ocasión de que se ponga en un estado de excepción, en un estado de emergencia a la función judicial y que se tomen medidas para combatir de manera más efectiva al narcotráfico, a la narcodelincuencia en el Ecuador. Le preguntamos en qué condiciones están los operadores de justicia, jueces fiscales, también los abogados que tienen que intervenir en las causas, ejerciendo su función en nuestro país. Buenos días, Gustavo, buenos días a los seguidores de Antena 1. Realmente la situación en el país se ha generalizado en un estado de anomia, se ha mantenido precisamente esta constatación en todas las instituciones. Sin embargo, ello no ha merecido una respuesta estructurada por parte del Estado. Estamos acostumbrados a dar respuestas parche según la emergencia que afrontamos. Recordemos, por ejemplo, que el régimen de Rafael Correa declaró a la función judicial en estado de emergencia y que supuestamente era necesario que le permita meter la mano en la justicia para reorganizar y reestructurar todo ese sistema. Sin embargo, esa reestructuración y esa metida de la mano en la justicia creo que fue el principio del debacle. No es posible, por ejemplo, que desde el punto de vista del acceso a la justicia se dé prácticamente un obstáculo a veces insalvable. Lo que decía hace poco nomás la entrevistada de Sendas con respecto precisamente a este acceso a la justicia en temas especiales como la violencia de género, realmente no puede uno entender cómo se demoran tres o cuatro años en investigaciones y que no tengan una respuesta. De ese modo estamos generando lo que llama Zaffaroni. Es un tratadista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, señala que vivimos en una especie de indiferencia moral. Nos estamos acostumbrando a que las cosas sean de ese modo y ya no nos sensibilizamos. Vemos colas en la función judicial para acceder a un proceso de tres, cuatro horas, no puede ser. Para presentar un escrito, otro tanto. Para acceder a una audiencia, otro tanto. Entonces, esta especie de indiferencia moral es el resultado de una falta de respuesta estructural, una política que debe ser diseñada por el Estado con todos los involucrados. Yo no creo que los declaratorios de emergencia sean la respuesta. Por ejemplo, atentados en la cárcel, la situación que se da como respuesta del Estado, declarar en estado de emergencia. Y hemos visto que esos declaratorios de estados de emergencia no sirven absolutamente para nada. Yo creo que es importante ya, de una vez por todas, diseñar una política criminológica en el país, una política que tenga que ver con el acceso a la justicia y en donde se debata precisamente la necesidad de reestructurar absolutamente todo. Lo que veo yo, que prácticamente los servidores judiciales y los abogados de libre ejercicio estamos en una total soledad, en un abandono total. Levantamos la voz, reclamamos y a nadie le interesa absolutamente nada. Esta semana ha sido objeto de muchísimo análisis, muchísimos comentarios. Varios de nuestros invitados han coincidido en que se están dando ciertos síntomas de un Estado fallido aquí en Ecuador, cuando el Estado no puede garantizar varios derechos básicos elementales de los ciudadanos. Es la segunda ocasión que una persona que se refiere al sistema de justicia habla de anomia, esta palabra que significa un Estado de desorganización, de caos social o de aislamiento de los individuos como consecuencia de la falta de normas sociales o su incongruencia. Una situación sumamente delicada que afecta incluso en la moral de todos los ecuatorianos. Desde luego, yo no quiero decir que existe un nivel de corrupción, ya no hace falta decirlo, se constata. Pero ¿qué pasa cuando se dan obstáculos, cuando hay nudos críticos que no se pueden resolver? La ciudadanía, ¿qué busca? Por ejemplo, denuncia un delito. Fiscalía recibe la denuncia. Delega a la policía, la policía le da las vueltas, le da las vueltas. Un ser humano desesperado busca de qué forma agilitar su proceso, de qué forma acceder a la justicia, pagando, pagando dinero. Y eso es terrible. Entonces, de ese modo, tenemos prácticamente una situación absolutamente caótica en donde el derecho ya no importa. Tenemos una Constitución que garantice el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, dice la Constitución, sin que en ningún caso un justiciable, un ser humano, quede en estado de indefensión. Pero me pregunto, y sería interesante hacer una investigación a la ciudadanía, ¿qué satisfacción tiene de servicio de justicia? Absolutamente ninguno. Y vemos que no se ha hecho nada para cambiar estos famosos modelos, por ejemplo, que fueron diseñados por Gustavo Yard y su compañía, que no sirve. Ha colapsado absolutamente, ha colapsado, se dice, desde muchos años atrás, y no se hace nada para cambiar. Solamente se busca que los jueces y los fiscales actúen, pero sin tener las herramientas adecuadas para eso, ni la formación, ni la capacitación, mucho menos la protección de su propia seguridad. Están absolutamente solos, abandonados, cada quien en su cubículo tratando de sobrevivir de cualquier forma. Y eso no puede ser un estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Cómo resolver la crisis? ¿Cómo resolver la violencia de las calles? ¿Cómo resolver la amenaza a los jueces? Yo creo que de alguna manera se está dando un paso, ojalá que sea este un principio de solución. Habíamos dicho que hay que diferenciar la respuesta del Estado, la respuesta punitiva, de acuerdo al principio de lecibidad que se cause. El derecho penal es una respuesta precisamente en base a la lesión que causan a los bienes jurídicos. Pero no es lo mismo que te roben un celular en la calle que un grupo transnacional organizado realice atentados explosivos, mate a los jueces, a los fiscales, genere situaciones de violencia, todo para controlar su mercado. Entonces, frente a este problema grande, yo creo que es importante dar una respuesta grande. Se ha convocado un concurso para crear una especie de superestructura judicial que permitiría juzgar este tipo de delitos de delincuencia organizada transnacional. Los jueces de anticorrupción creo que serían el principio de la solución, pero falta prácticamente la voluntad del Estado para dotar a este núcleo, a este grupo de jueces, porque también tiene que ser un grupo de fiscales que operen absolutamente con todo el poder y la protección del Estado. Porque qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, un grupo de jueces que quieren combatir el crimen organizado transnacional y son aniquilados, son asesinados, son amenazados, son perseguidos. Yo no creo que exista un juez que ante esta situación quiera seguir al frente, ejerciendo administración de justicia. Doctor Arias, a la profusión de delitos que abruma al Ecuador se suma también esa impunidad tan frecuente que configura este cuadro trágico. Hace muy pocos días escuchábamos y entrevistábamos al doctor Simón Valdivies, un juez que también ha ejercido el derecho penal aquí por varias décadas, hoy sigue en el libre ejercicio. Él fue director del Consejo de la Judicatura. Nos daba una opinión que de alguna manera no coincide con la que usted nos ha venido dando a lo largo de este año y medio de lucha en el caso de Juan Fernando Bermeo, un joven que fue asesinado en un parque de la ciudad y que fue sumamente difícil, complejo, configurar jurídicamente el delito, todas las sospechas que existían para llevar a un juicio al posible autor de este crimen. Nos decía Simón Valdivieso que la Policía Judicial y la Fiscalía aquí en Cuenca sí cuentan con herramientas técnicas, tecnológicas suficientes para investigar eficientemente los delitos que más bien es el factor humano, el eslabón más débil en esta cadena, si podemos llamarlo así, que serían los procesos de investigación. ¿Cuál es la realidad en el tema de investigación aquí en la provincia de la Soay, en la ciudad de Cuenca, para por lo menos tras los delitos que se cometen intentar brindar justicia? Respeto mucho los criterios de mi amigo Simón Valdivieso, con quien compartimos muchísimos años en la Administración de Justicia. Sin embargo, yo creo que sí es importante solamente hacer una lectura de la realidad. ¿Cómo podemos permitir que existan grupos armados que asaltan ciudadelas, urbanizaciones, y esos crímenes queden en la impunidad? Que refleja que el sistema de investigación no está de acuerdo a la manifestación criminológica. Es necesario adaptarse precisamente a ese tipo de circunstancias. Acabamos de escuchar en la preparación que usted hizo en la presentación para esta entrevista, cómo prácticamente en la ciudad de Guayaquil no existe guía absolutamente para nada. Los jueces, los abogados, se sienten abandonados, no hay control, y prácticamente no hay quien les protege en definitiva. Entonces, esta situación, este índice de criminalidad que se da en el país, en la ciudad de Cuenca, no es un hecho aislado. Vamos viendo cómo el crimen organizado realiza labores de inteligencia, decía el abogado, labores de inteligencia para seguir al fiscal, ver su horario, ver sus costumbres, y dar el golpe, ¿no? Y frente a eso, ¿nosotros qué tenemos? La policía, que decía, está desarmada. Un policía que no puede atender una situación porque tiene que estar en el lugar donde le asignaron. Si usted va aquí a la función judicial, créame que es una situación realmente grave. Hay esos detectores de metales que no sirven absolutamente para nada. Nadie monitorea quien ingresa con armas. Muchos pueden ingresar con armas y no pasa absolutamente nada. Entonces, este tipo de situaciones tiene que cambiar. Ahora, lo que el señor Adiós, por ejemplo, con el tema del acceso a la justicia, ahí sí discrepo con Simón Valdivieso, porque este acceso a la justicia tiene que ser garantizado con una investigación eficaz. Y el caso de Juan Fernando Bermeo fue una evidencia de que la fiscalía y la policía judicial no garantizan una investigación eficaz. No tienen las herramientas tecnológicas adecuadas que se requieren ahora para perseguir estos crímenes que son realmente mucho más graves. Ya no estamos frente a la delincuencia común. Que dicho sea de paso, y en esto cabe insistir, doctor Arias, estas herramientas tecnológicas que mucho tienen que ver, o entre ellas se cuentan fundamentalmente métodos de software especializado, de reconocimiento facial, de herramientas muy importantes que se usan por parte de policías más modernas, no son elementos inalcanzables ni desde el punto de vista de acceso tecnológico, tampoco desde un punto de vista financiero. Obedecen más bien a decisiones que no se las toma adecuadamente y no se dota a la policía, a las unidades de investigación, a la fiscalía con estas herramientas. Es un asunto básicamente de decisión política que tiene que darse en las instituciones. Miren, Gustavo, hace poco tuvimos una entrevista, tuve la suerte de participar con el actual comandante de la policía, una entrevista con Rosana en el programa Voces de la Ciudad, y ahí el comandante de policía fue muy enfático en reconocer que efectivamente aquí, en la ciudad de Cuenca, ellos no cuentan con mecanismos tecnológicos para investigar determinados delitos. Yo le decía, por ejemplo, ¿por qué no se puede tener un banco de huellas digitales? ¿Por qué no se puede realizar el reconocimiento facial, como usted lo señalaba, con mucho acierto? Las policías más organizadas en el mundo tienen este tipo de herramientas tecnológicas que están al alcance de la mano. Entonces, lo que decía es que alguna vez intentaron tener un banco de huellas digitales, pero les habían impedido diciendo que se afecta la privacidad individual, y eso no puede ser. Yo no creo que en pleno siglo XXI, con todo el auge de la tecnología, se tenga que encontrar un pretexto sobre la violación de los derechos humanos. Me cansaré de repetir, estamos frente a un derecho penal de tercera velocidad que requiere respuestas mucho más rápidas. Sé que en esta situación estamos en crisis prácticamente con los derechos humanos, con la protección de las garantías de los derechos de las personas, pero también es necesario dotar de protección, dotar de herramientas adecuadas para la protección de la ciudadanía. Entonces, yo creo que en esta situación, si la declaratoria de emergencia que se solicita está orientada a dotar a la policía, a dotar a la función judicial, a dotar a la fiscalía de herramientas tecnológicas adecuadas para que los crímenes no queden en la impunidad, entonces estaría de acuerdo. Pero si solamente es el nombre de declarar de emergencia para dotar, no sé, de dos o tres policías a que le protejan, eso va a ser un fracaso total. Pero sobre estos temas, la tecnología de estas herramientas modernas que efectivamente pueden ser una amenaza a la privacidad individual, hay que recordar esos preceptos universales del derecho que usted, los abogados, lo manejan de mejor manera. Esto de proteger la privacidad individual tiene límites cuando de por medio están derechos de terceros. Desde luego, Gustavo, nosotros, por ejemplo, de espacios públicos donde no hay privacidad. Usted llega a una CEN, le están filmando, usted va por la calle, tira las cámaras de videovigilancia. Entonces, hay un límite de la privacidad. Evidentemente, para determinadas circunstancias se requiere intervención judicial, por ejemplo, para ingresar en su computador, para ingresar a su teléfono personal, para ingresar a su domicilio, son realmente límites que no pueden ser superados a pretexto de investigación policial. En circunstancias de estas, sí, pero para tener un reconocimiento facial en la calle, en la vía pública, no creo que se requiera de autorización judicial y que se esté violando la privacidad de las personas. Yo no creo. Hay personas, por ejemplo, que ya tienen, digamos, perdónenme que lo diga, la policía tiene una ficha de registro de detenciones de las personas que han cometido delitos. ¿Y qué es lo que hacen cuando alguien denuncia un delito? Dicen, venga y busque las fotografías de parece si es esta persona. En vez de hacer este reconocimiento manual, mecánico, lento, obsoleto, se puede hacer un reconocimiento tecnológico, ¿verdad? Entonces, verle en la cámara y verle a la persona y decir, ah, sí, esta persona circuló por tal parte a las cinco de la tarde aproximadamente a la hora en la que se cometió el delito. Entonces, estas herramientas tecnológicas, yo creo que solamente se requiere de voluntad política, voluntad del Estado, voluntad del gobierno para que sea accesible y sean herramientas útiles. No podemos seguirnos lamentando del crecimiento del auge delincuencial y no hacemos absolutamente nada para combatirlo. No se puede combatir, querido Gustavo, no se puede combatir el auge delincuencial con tanques de guerra, con la militarización de las calles, eso no, eso es un fracaso total. Que nos diga México qué resultado ha tenido cuando para erradicar los cárceles de la droga prácticamente militarizó las calles. Los policías y militares fueron absolutos en los cárceles de la droga. En este tema, doctor Arias, quisiéramos recoger las declaraciones hechas en este mismo medio de comunicación del licenciado Roy Lanzalinas, el director del Consejo de Seguridad Ciudadana la semana pasada, nomás señalaba de que esas tasas que estamos pagando los cuencanos por seguridad ciudadana en una parte, se está invirtiendo en dotación de motos, balizas, cámaras de seguridad que son entregadas al 911 y a la policía. E hizo un compromiso público para gestionar desde esta entidad la inversión en métodos más modernos de investigación para dotar a sí mismo a los organismos especializados. ojalá se cumpla con esta intención. Usted acaba de afirmar que efectivamente el sistema de videovigilancia y las herramientas tecnológicas no están al servicio de la investigación, no apoyan una investigación adecuada, recién se están haciendo compromisos para adquirir estas herramientas tecnológicas. ¿Eso qué evidencia? De que estamos en total abandono. Solamente vivimos el escándalo, nos lamentamos, creamos leyes, parche, leyes de ocasión, leyes de emergencia para pretender tapar el caos. Es como cuando una nave se está hundiendo y queremos taparlo con un corcho. Tendríamos una solución tal vez inmediata, pero no la solución total. Yo creo que es el momento de que dejemos los corchos al lado y cambiemos de embarcación porque realmente es obsoleta. necesitamos crear un mecanismo de acceso a la justicia que impida la impunidad porque este rato en situaciones de violencia de género, en situaciones de criminalidad menor y más aún en crimen organizado transnacional, el Estado nos queda debiendo. Es una factura grande que tiene que pagarla precisamente para dotar de un mínimo sentimiento de seguridad a los ciudadanos. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué hacer en los actuales momentos como ciudad, como región ante esta situación de alarma que está viviendo el Ecuador? Yo si repetiría, me tomaría las frases de Eugenio Zaffaroni de esta indiferencia moral. Yo creo que es el momento de no solamente buscar el morbo y escandalizarnos por un crimen, por una situación que genera realmente conmoción social interna y grave. Creo que es el momento de que aunemos esfuerzos desde todos los sectores que no nos dejemos absorber del terror, del miedo, porque de ese modo es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada transnacional. Que los ciudadanos ya no salgamos de la calle, que ya no saludemos con los vecinos. En parte es lo que está buscando la delincuencia, lo decía el general Paco Moncayo, ese asesinato del fiscal de Guayaquil es un acto de terrorismo que pretende, entre otras cosas, amedrentar a la sociedad. Exacto, exacto. No caigamos en la indiferencia moral, reaccionemos cuando veamos un asalto, cuando alguien robe un bus, cuando alguien se mete en la casa del vecino, que vea un camión que saca objetos. Tenemos que involucrarnos más, no podemos dejar solamente en manos de jueces y fiscales. Yo creo que de alguna manera quien está al frente de la Federación de Barrios tenía alguna propuesta, alguna herramienta para precisamente apoyar a esta lucha que tenemos que hacer la nuestra, ¿no? No solamente es cuestión de escandalizarnos, sensibilizarnos, dejar esta indiferencia y exigir, exigir al Estado, exigir al gobierno que dote de las herramientas necesarias que permite el acceso a la justicia. Si es necesario contar con más jueces, que se cuenten con más jueces. Si es necesario contar con más fiscales, más fiscales, pero también veamos la necesidad de capacitar a los jueces y fiscales para que no sean personas improvisadas. Yo creo que por lo menos el 80 o 90% de jueces son absolutamente improvisados, no han tenido la posibilidad de capacitarse, de formarse. Peor aún de tener la protección del Estado, el Consejo de la Judicatura, más allá de buscar la forma de sancionar a los jueces, no ha hecho absolutamente nada para dotarles de un adecuado medio de trabajo. Es realmente lamentable, pero sí sería interesante que quien está al frente del Consejo de la Judicatura se dé una vuelta por la ciudad de Guayaquil, por la ciudad de Quito, que venga acá la ciudad de Cuenca para que vea en qué condiciones infrahumanas se desarrollan las audiencias, por ejemplo, en cuartos de dos por dos, diez, veinte personas aglomeradas en plena crisis, en plena crisis sanitaria, es inconcebible. Y más allá de eso, olvídese, porque no hay evaluación a los jueces, no hay capacitación permanente, intercambio que debería existir permanentemente de los jueces con otros jueces de otros países, situaciones de intercambio que, por ejemplo, el gobierno de España lo ofrece permanentemente, pero muy pocos jueces tienen acceso a ello. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que tienen que formar parte de una propuesta estructural de justicia. ¿Qué pasó con el Ministerio de Justicia? Es una pregunta que nos hacemos. El Ministerio de Justicia tiene que crearse, tiene que estar al frente precisamente para encargarse de este eje esencial, de la investigación, del acceso a la justicia, de los problemas logísticos, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos a quién recurrir, entonces prácticamente hay voces en el desierto que claman y claman y claman hasta cuando, hasta otro crimen. Tenemos en los pocos días otro fiscal, otro juez que estén asesinados y cuál va a ser la reacción del Estado, cuál va a ser nuestra reacción. dejar de llevar el terror y no creo que sea la solución. Un comentario final ya al cierre, doctor Arias, sobre lo que está pasando en la Policía Nacional. Otra columna que sostiene a la seguridad, a la justicia en Ecuador realmente demolida, una debacle de la Policía Nacional, una institucionalidad pulverizada tras el caso de María Belén Bermeo. Yo había hablado permanentemente de la pérdida de la institucionalidad y cuando me refiero a eso es precisamente este tipo de situaciones que poco a poco van minando la credibilidad de los ciudadanos en este tipo de instituciones y es lamentable precisamente que una institución que está llamada a proteger a los ciudadanos es un centro de formación en donde los policías futuros se preparan desde todo punto de vista ético, profesional, se haya dado un hecho de esta naturaleza realmente es muy lamentable. Nos muestra realmente hasta qué nivel hemos llegado en el deterioro total de la pérdida de la institucionalidad. No quiero echar de nuestros contra las instituciones pero yo creo que es importante que nos preguntemos hasta dónde podemos soportar esta falta de credibilidad que nos va creando poco a poco en los ciudadanos un estado total de inseguridad y que nos lleva prácticamente a la anarquía. Hay que reforzar la credibilidad en las instituciones en la policía en la fiscalía en el sistema de justicia hechos aislados no pueden no pueden dejar que los ciudadanos tengamos un poquito de fe en la existencia de un estado constitucional de derechos de justicia porque de lo contrario entonces estaremos en el caos y estaremos en manos de la delincuencia del crimen organizado transnacional. Le agradecemos por su presencia doctor Arias el doctor Miguel Arias fue juez de lo penal y ejerce su profesión como abogado penalista son las 8 horas con 16 minutos. The State. Gracias.